Hola, para que mi abuela española no se me ponga celosa, hoy les voy a presentar una receta típica española, muy sencilla que generalmente se hace en los desayunos. Y es un sándwich de pan rebozado y frito. Mmm, torrijas. Acompáñame. Para esta preparación vamos a utilizar huevo batido, rodajas de pan del día anterior, para rellenar estas rodajas de pan, dulce de naranja, queso crema y arándanos que vamos a poner sobre. Y también vamos a embeber este sándwich en una preparación hecha con leche, azúcar, ramas de canela y cáscara de limón hervidos. Lo primero que vamos a hacer es cortar dos fetas de este fabuloso pan que tengo semi casero. Luego vamos a untar una cara del pan con abundante mermelada de naranja y otra con abundante queso crema, de esta forma. Y vamos a formar un sándwich superponiendo ambas caras. Con la leche hervida, con la canela, la azúcar y el limón, vamos a embeber las fetas de pan. De un lado, bien, sin llegar al relleno y dando vuelta con cuidado, del otro. Que queden bien embebidas, ¿eh? Y con mucho cuidado vamos a pasar estas rodajas embebidas por el huevo, de esta forma. Bien, que se reboce bien. Y vamos a llevarlo a dorar en una sartén que ya tengo caliente con manteca y aceite de oliva. Un buen aceite de oliva porque le va a dar un perfume muy especial. Esta preparación tiene una variación de las clásicas. Yo le he puesto arándanos porque lo estoy ayornando un poquitito al plato. Estoy haciendo una relectura. Con cuidado vamos a darlo vuelta de esta forma y dejar que se dore de la otra lado o de la otra cara. Utilizo manteca y aceite para que la manteca no se me queme y el aceite le dé aroma a nuestra preparación. Una vez doradas ambas caras, vamos a retirarlo y colocarlo sobre un plato de esta forma. Podemos cortar al medio y que se note el relleno, ya que estas torrijas son rellenas. Vamos a espolvorearlo con azúcar común. Vamos a acompañarlo con una buena cantidad de arándanos bien lavados, de esta forma, y espolvorearlo con una buena cantidad de canela que le da a dar un buen sabor. Así, un toque verde para finalizar y un plato clásico de las abuelas españolas y acá en Cocina al Toque. Nos vemos en la próxima.